La tarde del miércoles 5 de diciembre, el sacerdote Mario Guevara fue atacado en la catedral de Managua por una mujer que trató de quemarlo con ácido. La responsabilidad fue adjudicada por la policía a la ciudadana rusa Elis Leoninovna Ghosn. Para hablar sobre este caso y cómo cruza con la crisis nacional, se encuentra con nosotros Gonzalo Carrión del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Gonzalo, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Gonzalo, primero que nada, los medios han reportado que el sacerdote Mario Guevara ya fue dado de alta del hospital donde fue atendido por las quemaduras que sufrió. En estos casos, él como víctima de un crimen, ¿qué derecho tiene frente a la investigación que hace la Policía Nacional? Y sí, como todo ciudadano, independientemente de la investidura religiosa católica que tiene, que normalmente desde los religiosos lo dejan bastante a Dios, ¿verdad? No obstante, también existe una responsabilidad de Estado. Él tiene el derecho de que se haga una investigación a fondo por una autoridad competente, profesional, para que una investigación sea creíble. En este país no lo tenemos. Ese criterio no lo tenemos. Él tiene todo el derecho porque atentaron contra su vida y la institución que en el país se llama Policía Nacional y para acusar fiscalía son dos operadores que están en el servicio de la dictadura del régimen que incluso ya están en el ataque a propósito de ese caso. O sea, incluso aunque el padre perdone a la mujer que le agredió, la justicia tiene que correr su curso, digamos. Claro, porque incluso, Juan Carlos, ese atentado es un atentado que tiene un método para infundir terror a los curas y a los peligreses. Tiene ese gran propósito. ¿Este tipo de atentados no son comunes en Nicaragua? Para nada, para nada. No son muy... El país, si ahora es común hablar de terrorismo, es en dos sentidos. En la farsa del régimen que tiene a un montón de personas presas y presas políticas que lo acusan de terrorismo, después de que venimos a decir más países seguros. Y la otra perspectiva, sí, que hemos sentido terrorismo, terror, son los escuadrones de la muerte que han asolado con fusiles de guerra a poblaciones desarmadas. Eso se han impuesto a terror. La masacre del 30 de mayo, la masacre en el Carlos Mar, donde mataron a seis personas de la misma familia y a los dos niños, incluyendo a un bebé. Eso se infunde terror. Es decir, terror está más en manos del poder que hace siete meses y medio tiene el país, sometido a una ola de violencia y de terrorismo de Estado. Ahí sí hemos tenido ese tipo de terror. Y este método tiene esa propósito. Terrorismo y de paso se le echa la responsabilidad a determinadas personas con propósito político. Apartando un poco el asunto de la investigación y el desempeño de la policía, ¿cómo deben reaccionar los ciudadanos en un contexto en el cual se presentan hechos de terrorismo como este? ¿Qué debe hacer un ciudadano? Bueno, en buena medida el país está en indefensión, porque el Estado y sus cuerpos para prevenir delitos son los que más están cometiendo delitos. La ciudadanía en general más bien ha sido víctima de los cuerpos de seguridad en general, cualquier cuerpo armado que podamos analizar. Y entonces incluso en este contexto la gente no tiene en su mente lo que es común llamar a la policía, aunque la policía incluso la vimos, porque por cierto nosotros fuimos a la catedral después de los sucesos y pudimos ver a la Policía Nacional. Pero la policía, este cuerpo, no es de fiar. Entonces hay más del lado de la ciudadanía como de autocuido, de autocuidarse, pues, aunque frente a proyectos armados de maldad es como difícil, ¿verdad?, poderte defender. Y porque hay que promover en la ciudadanía más de autocuido y no imitar esas acciones de violencia. Pero acá definitivamente debemos de aspirar a que esto va a desaparecer porque Nicaragua no tiene una tradición de terror como ese método, pues, ¿verdad? Pero no sé si a mí me gustaría hablar de cuestionamientos de cómo presentan a esa ciudadana rusa, ¿no? Yo te quería preguntar algo sobre eso. Desde que se empezó a reportar el evento, se hizo hincapié de una manera un poco sensacionalista en que ella había declarado que el diablo le había dicho que tenía que hacer eso, porque si no la iba a matar a ella. Realmente la policía no ha ahondado sobre los motivos de la acusada. Ese tipo de tratamiento de la noticia, ¿qué función tiene, crees vos? Mira, hay varias cosas que dan lugar a cuestionamientos, por lo menos a preguntarse. Se plantea que es una ciudadana rusa que pone un periplo que pasa saliendo de Rusia por razones políticas, o sí, por persecución, ¿verdad? En su condición. Sale de Rusia, pasa por Italia, pasa a México y ya vino a Nicaragua. Y entonces, y la ponen como en condiciones precarias. ¿Cómo hizo todo ese periplo? Porque todo eso lo implica, quien te refugia, el refugio está dirigido a proteger, incluso tiene una bebé. ¿Cómo ingresa al país? Ingresó una persona que viene huyendo de un país, amigo de esta dictadura, viene de Rusia, huyendo de aquel país para venirse a un lugar donde refugiarse, a un país donde está desgobernado por otra dictadura. Que ideológicamente está conectado con la corriente política rusa de la cual ella está huyendo. No tiene sentido venir huyendo de aquel país y venirse a quedar, a venir a refugiarse a Nicaragua. ¿En qué condición jurídica entró al Nicaragua? En un país donde incluso ahora este régimen te pide a cualquier extranjero qué justifiqueja, qué vení. La condición jurídica de ella acá no está clara. La ponen en condiciones precarias, hasta se señalaba que se alimentaba con caramelo. Esa es una declaración extraña por parte de la policía. Por supuesto. Hay muchas cosas que... Y que alquila un cuarto en los robles. Un alquiler de cuarto en los robles no lo puede pagar un indigente. Porque la ponen como indigente. Y para pagar eso. Lo otro es que en esas condiciones... Y si está poseída, planificó bien comprar ese... El ácido. El bidoncito de ácido. Eso tiene... Que es muy pensado. Y ya estaba armado. Además de una camiseta, de paso, por eso se llevan varias cosas. El guión ya estaba preparado. Porque una camiseta con un feto. Creo que es una foto de un feto o algo así. Y entonces ya estaba preparado. Se tiran varias cosas a la vez. Si se le impone terror a los curas, a los feligreses, se golpean, se envían mensajes de terror. Y de paso ya se tiene preparado el guión a quien se le echan. Y ayer, estamos viendo una comunicación de una denuncia pública de una activista feminista de la Red de Mujeres contra la Violencia. Entiendo. Y que una policía la detienen y le dicen, ah, vos sos de las abortistas que andan quemando curas. Los mismos policías. La policía que está investigando ya tiene el guión operando como una unidad político-militar. Una unidad política al servicio del régimen. Ya está el ataque contra el movimiento feminista, ¿no? Los medios oficialistas, por lo menos dos de ellos, tienen reportes sobre la noticia, en los cuales, en el titular, caracterizan de esa manera a esta mujer. Dicen, abortista, feminista. Eso abona a la interpretación que vos estás dando ahorita. Claro, y acordate que más bien habría que tener en el análisis que tres días antes de ese atentado terrorista, el ciudadano que tenemos de presidente, la emprendió, retomó los ataques a la Iglesia Católica. Le volvió a decir golpista, ¿verdad? Terrorista. Incluso, llamando, haciendo mensajes en nombre o recordando a Cristo y que no sabe ni el perdón. Muchas cosas, digo, la retomó. Horas después, sale un ciudadano, se identifica como militante del frente y dice que está dispuesto a matar a todos los católicos, incluyendo hasta Miguel Mora menciona, y a los obispos. Y después aparece eso. Es mucha casualidad. Y entonces, ¿y por qué hay un ataque de paso a las feministas? Porque las mujeres han jugado un papel, además de la juventud, las mujeres han estado peligerantes en esta lucha cívica frente a la dictadura, que ha sido también un peligro para las mujeres, porque no las han protegido. Y como el movimiento feminista y el movimiento amplio de mujeres ha estado, digamos, en una coincidencia con los obispos, con los religiosos, que se han puesto al servicio de nuestro pueblo, hay una coincidencia. Y miran esa relación de pueblo peligrosa para los intereses de la dictadura. Y hay que decirlo, el movimiento feminista en Nicaragua jamás ha recurrido a tácticas violentas para protestar, nunca. Para nada. No hay un solo reporte de eso. Incluso los movimientos feministas que reivindican su derecho, que ahora lo pretenden poner como ataque, o es ataque. O sea, nosotros no conocíamos como ciudadanos que ellas se pusieran unas imágenes así, de la manera en que... O sea, hay una cosa bien preconcebida. Más bien, los movimientos prohibidas suelen recurrir a imágenes gráficas para justificar su posición, pero no las feministas. Y no vendría el caso de señalar que ellos sean parte de este ataque, porque en el pasado, en esa disputa muy seria, hay expresiones religiosas católicas que son prohibidas. No viene de ahí el ataque. Más bien, se la quieren endosar deliberadamente al movimiento feminista y con desfachatez, porque las cosas que te decía de la origen de la ciudadana no cuadran. Parecía más bien que viniera del barrio que se llama aquí de Unión Soviética. Esto, si no fuera una tragedia, es una pésima comedia, definitivamente inadmisible, y además porque la policía no está siendo profesional, no lo ha sido en todos estos meses, en todos estos años, y en este caso no tenemos a la policía para depositar nuestra confianza y creer en ello, de un resultado sobre lo que pasó con el atentado del padre Mario Guevara, por el cual reiteramos nuestra solidaridad y a toda la ciudadanía, a los creyentes y no creyentes, autocuidarnos, porque no tenemos un Estado que proteja a nuestro pueblo. Muchas gracias, Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¡Gracias!